bueno pues lo dicho vamos a seguir con la siguiente misión vamos a ver cuál me recomienda es que tengo que hacer como estoy jugando solo tengo que hacer todas en modo normal tío yo realmente me apetecía me apetecía traijardear jugar con alguien en modo fuertemente para hacer un buen personaje un personaje totocho pero bueno como parece que nadie le apetece reventar el minecraft conmigo lo reviento solo y ya está lo malo es cuando llegue el boss final que estaré jodido estaré seriamente jodido porque me van a perturbar el ano templo del desierto en lo profundo de esta no sé qué te espera un poderoso nigromante regerente olvidado de un reino sin nombre el nigromante tiene un bastón encantado con el poder de invocar muertos vivientes debemos destruirlo antes de que el archi aldeano le echen sus manitas encima seguramente eso sería nuestro final ok bro vámonos encuentra la tumba eso que es eso que es salve ahí bro me quedo encerrado ahora vale ok horre forest vale dinerito que ahora mismo no me vale para mucho tampoco ahí hay algo la cámara es lo que no me gusta que creo que no la puedo cambiar ahí hay algo que podemos caernos no imagino aquí ya hay un hippie necesito armas torchas necesito un poquito más de me voy a guardar no como ayer me voy a guardar el tnt lo que es vale reventados también crack Por aquí ahora mismo no hay nada Bruta sin mag, pero nada Nada interesante, tío Vámonos Hostia, que pone como fuego Necesito algo que haga un poquito más de pupa Vale, parece que poco a poco le va haciendo daño Ahí abajo puede que haya algo Parece que hay algo, tío No me arriesgo a tirarme Vale, aquí hay un ender de esto ¡No! ¡What the fuck! ¡Qué cabrón! ¡Pero viento, perro! ¡Pero viento, perro! Lo reviento ya ¿Alguno? Reventado Reventado Un poquito de vida ¡Uh! ¡Sukis! Vale Todo bien, ¿no? Sí Todo perfecto por ahora Dos TNT que puede... ¿What? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No sé yo Un poco paranoia Un poco paranoia eso Vale Aquí está la llave La famosa llave Voy a tirar uno Vale, vale Se tiran los dos ¡Oh! Ven para acá, crack Yo Eres un pesadillo Con la lanza, tío Vale No se abre ningún camino Esperaba ¡Oh! Vale Perfecto Entra ¡Uf! Entra a la tumba Esperamos No sé yo si nos quitan Toda la vida completa ¡Uh! ¿Eso qué es? Vale Hay que seguir recto Pero aquí no sé si podríamos Entrar para algo Vamos a intentarlo Comuna Subzona No, no puedo ir Vamos a verla completa Vale La entrada es única No, pero ahí al fondo Hay más cosas Supuestamente no puedo verla Vamos a ir descartando zonas A ver si subimos ya Un poquito de nivel Vale No hay nada Nos vamos Ah, bueno Aquí, claro ¿Cómo que no? ¿Qué hace esto, tío? A ver si se ha cambiado La entrada o algo No tengo ni idea Sí, parece Parece que ha abierto algo A lo mejor ¡Eh! ¿Qué es esto, loco? Animal Qué locura, tío Qué puta locura, chaval Vale, ahí he visto un cofre Voy para allá Pero este cofre Vale A ver Está disparando Donde le da la gana Porque hay un enemigo ahí Y quiero disparar al cofre Allí, tío Vale Se pira Voy a arriesgarme No, no puedo, tío Tengo que activar Tendré que activar otro puente Seguro Otra zona, valgo Sí, por allí quizás Que hay un bicho raro De eso Hay un Eh, habilito eso Vale Todo eso está habilitado No sé ahora Imagino yo que ya se me ha habilitado esto No No lo sé, tío No Ah, vale Que falta esa zona Vale Pensaba que ya la había Visto Que es esta Vale Ahora sí tengo toda la zona habilitada Que yo imagino que ahora sucederá algo Ahí está E imagino que ahora también saldrá Algún que otro Uh Armadura repulsiva Vale Pero ella es más baja De la que yo tengo ya Más 100% de alma recogida La armadura repulsiva Produce un sentimiento de miedo Hace quien la lleva Y a quien se enfrenta Hacia ella Más 3 de oro De robo de vida La voy a dejar ahí pendiente Que puede estar bien Y ya creo que nos podemos ir Sí Ya hay que irse, bro Ya hay que irse Ya hemos cogido la armadurita esa Que no vale para nada Pero bueno Ahora tenemos que centrarnos A ver dónde estábamos, tío Ahora ya Eh, no, 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 no te vayas, loco No te vayas, mamona Que quería ir cerdo, ¿sabes? Y dejarme a mí sin el cofre ¿Dónde vas, crack? Uh, ojo que muero, eh Ojo que muero Necesito un poquito de vida De guritas Guritas, primo Toma en la boca Ahí hay una manzanita Voy a intentarla coger ya Vale Perfecto Me encanta porque Vale No suelta vida Necesito un poquito de vida Me vendría genial Hay un poquito de vida Vale Hay vida Ahí lo llevas eso Medio roto Medio reventado Tengo una armadura que me gusta Porque Repele Repele daño ¿Qué te metes en el agua, loco? Porque repele daño Y eso Está bien Aún así necesito Vale Eso también He reventado Oh, ha cogido Un cuchillo de alma Vale Potencio la fuerza Aquí está Ahí hay algo Perdón Me he confundido Crack Muchos botones Para Para mí Muchas cosas a la que pensar Aquí no hay nada, ¿no? Eh, no Vale 15 Y este 13 21 daño Vale Menos Mucho poder Pero Vamos a intentarlo, ¿eh? Recogida Recogida de almas Voy a quitarlo Porque necesito el encantamiento Para este Y ahora está El congelar La lentiza de las criaturas Después de golpearla Los ataques Diminuyen el daño de ataque De todos los enemigos cercanos Tiene 30% De prohibida De encadenar A un grupo de criaturas Y mantenerla Atada durante un tiempo Uf, aquí Vale, let's go Que queda por ahí Vamos, lío Ya vamos a Supuestamente Ahora en breve Nos encontraremos El boss final Vale, aquí viene Aquí viene Matraquita, ¿vale? Vale, ataca muy lento Estaba acostumbrado Atacar fuerte Y que ahora Ataca muy lento Y ataca solo frontal No me gusta Él ha cagado La he cagado, bro La he cagado, bro Haciendo eso La he cagado Vale He hecho una cagada Importante Cambiando el arma Porque este arma Solo ataca De manera Frontal Voy a morir ya What the fuck Uf, menos mal que he subido De nivel, tío Si no, estoy reventado Vale, tío Este arma no me gusta Para jugar yo solo No me gusta Ahí abajo hay cosas, tío No sé si tirarme o no Es loda Barton ¿Cómo estás, amigo? Venga, loco Reviéntalo Eso No sé si tirarme abajo, tío ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos liados con Con esta maravilla Pero El problema de jugarlo solo Es que es una locura, tío Sí, voy a limpiar ese piso Y me tiro para abajo del tirón A ver si Eh Pero este arma Este arma no me ha gustado Una mierda, tío No Creo que me voy a tirar, eh ¿No me puedo tirar? Sí, me puedo tirar Venga No me puedo tirar, ¿vale? Definitivamente No te puedes tirar Es como si hubiera ahí una No, no te puedes tirar Pensaba que Que te podrías tirar En plan Era lógico que era una trampa Que a ver, Ronnie Cómo se han quedado conmigo Rona, gracias por el retweet, bro Lo agradezco Siempre Uff Vale, vale Viene Uff Y hecho Buah, tío No Ahí lo llevas acá Toma, perro A ver, a ver, a ver A ver Porque estamos jodidos ¿Vale? Es una Locurita Toma, ahí te has quedado What the fuck No, no, no Muévete, muévete, tío Muévete Muévete, loco ¿Qué? Está guapo Dame, bitch No, no, no Ahora mismo está todo controlado, eh Todo Bajo Under control Más o menos No, no, no 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 Quería que estaba todo bajo el control Pero no, eh Ya os digo yo que no Ni the fly Oh, que muero Que voy a morir No me jodas, eh Uff Válgatela, tío Dame de todo Dame de todo, primo Dame de todo, primo Porque esto está Este arma es una mira, tío He hecho He hecho un cambio Bastante chunguele He hecho un cambio Un poquito chungo Vale Y aquí hay un Enderman Para variar Toma Le he pegado la boca Al Enderman Hay un Enderman Ahí está Cada uno Murió Se murió, loco Necesito otro arma Porque si es verdad que hace daño Bueno, es que ahora mismo tengo la habilidad de fuerza Que reviento Pero No sé yo No lo veo Muy claro, eh No lo veo yo muy claro, tío Oh, hay un cerdito ahí Que me dé Que me dé algo guapo En plan Armadura Armadura De araña Única ¡Bajos! Ha sido Ha sido Ha sido Un buena Vamos a Vamos a Baja, eh Pero Poder 15 Bajo uno de poder, tío Más 3 euros de robo de vida Pues voy a cambiar a este, eh La tengo claro La tengo clarísima, tío La tengo clarísima A ver Vamos a ver los encantamientos, sí Energía de salud Al activar Cualquier artefacto Recuperas una pequeña Gran cantidad de salud Me gusta este Espina, vale Esto ya sabemos Lo de devolver el daño Cada vez que una opción Un objeto fabricado Vale Regalo sorpresa Cuando usas una poción de curación A veces creas Consumible es aleatorio Más de 20 de daño Por cada 100 bloques Explorados en el mapa Recuperas una pequeña Gran cantidad de salud Esto me parece una gilipollez Sí, la de recuperar salud, tío Vale Y ahora tengo 3 Que te puedo utilizar 2 4% de salud recuperada 100% de probabilidad De activarse Bueno, venga Vamos a activar Vale Ah, que me estaba Que me estaba sputeando ¿No? Aún así Este arma Repito que me parece una mierda Porque además El ataque Solo frontal Solo frontal Tío, no me gusta Es verdad Que hace daño Pero el ataque es Frontal Vale Me tira una Una No me gusta Nada Tiene ahí la habilidad Esa de cadena Pero que realmente No me gusta la arma, tío Y la ha encantado Y la he cogido del tirón Porque pensaba que era mejor Pero Vale La armadura de ladrón Estoy ahí como atado Ahí arriba hay cosas Que ahora lo veremos Ahora vamos a ver Todo el piso completo Vamos a verlo todo ¿Vale? Me ha sueltado aquí Una pedazo de poción Grande Me ha sueltado Una de poder Estupendo Han venido flama Vamos a verlo todo Vale Esto por aquí Esto es un cofre Que Forma sombra Que no nos vale de mucho Tampoco Vale Hay que entrar por ahí Pero Yo voy a verlo primero Todo antes de entrar En ningún lado Aunque ahora mismo Eso no nos vale de mucho Ahora tiene pinta De que viene Un boss Lo guapo Voy a guardar el TNT Por si ahora pasáramos A la zona del boss Que yo imagino Que viene ahora Vale Está la mazmorra Vista completa Así que No No viene el boss No viene el boss Porque me he dado cuenta Que todavía queda mapa Pero bueno Me guardo el Coge el bastón En cuanto coja el bastón Van a aparecer Salir people ahí Que flipas Seguro Voy a coger el bastón Y va a empezar Aparecer gente ahí Y por doquier Ya verás Primero voy a ver todo No me fío No me fío Ni un pelo No me fío Ni un pelo En cuanto despierte Verás En cuanto lo despierte Verás Primo Vale Eh Perfecto Vaya pepinazo Le he pegado Crack No Que muero Uff Voy a morir Eh Mucha tela Tío Mucha tela Tío El ítem de protección Ese no me gusta nada Tío Lo que es Lo que es Esto se juega así Oh Que cojones Hijos de puta ¿Cómo entran? Que cabrones Toma Cabrones Vale No lo veo Si lo veo Toma Ahí lo lleva Vale Vale Me da flechas No me valen de mucho No Vámonos Oh Esto que es No A flechazo Pero vamos Del tirón Oh Hijo de puta A flechazo Pero de los que explotan Y todo Ahí lo llevas Tío Sin más Buf No tengo Tío Vaya Mierda Toma Perro Rapidez Me cago En tu nación Pero esto Que es No Tío Todo el tiempo Esperando Para eso Tío Y me ha quitado Me ha quitado El He perdido El de la hay Por gilipollas He perdido El de la hay Por gilipollas Tío Tirando la habilidad Aquella No Tío Puta madre Ahí lo llevas Kruk Pero este Este cuchillo Es una mierda Que flipas Vámonos Primo Vámonos Joder Vaya mierda De cuchillo Tío De verdad Vaya arma Más Retarder Más Useless ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero ¿Por qué Estoy Inmóvil? Estoy Inmóvil Me cago En mi puta vida Me tenía Inmóvil Tío Truco de nivel Vamos Vaya tela Tío Que me tenía Como inmovilizado Tío Ven para acá Hombre Que te voy a enseñar Un truco Te voy a dar Te voy a enseñar El truco del armendruco Invergüenza Se queda pillado Tío Se queda ahí Como bloqueado No sé si La araña Tío Es que antes no me aparecía El suelo de la araña Pero bueno Puede que sea la araña Tío Hay una poción Que tengo que cogerla Ahí está Que reviento Necesito frutitas Necesito cambiar De arma Tío Porque este arma Es una solemne Mierda No termino De hacer daño Eh tío Jodido eh Necesito ya Vale Todo reventado ya Perfecto Venga Vámonos Yuhuuu Vale Coge esto de vida Yo ya creo Que ya hemos terminado Esto tiene que ser El final ya ¿No? ¡Victoria! Una vez más He destruido El bastón Del nigromante Vale He reventado He reventado Primo He destruido Todo el mundo Vamos a ver Que nos dan ahora Abriremos un cofrecillo Ahora Hemos derrotado Casi toda la criatura Carcaj De tortura El carcaj de tortura Irradia una poderosa Energía extraída De la fuente eterna De los muertos Viviendo ¿What? ¿Y esto para qué es? Te da Flechas lentas Que derriban A las criaturas Y pasan a través De las paredes ¿What? Vale Esto lo voy a Desmontar Este es el mismo ¿No? 43 Tiene ataque impulso Dos Vale Yo por ahora Creo que voy bien Esto creo que está bien A ver Vale Si creo que esto está bien Ya Esto está terminado Vamos a verificar aquí Si El nuevo Tiene dos encantamientos Pero al final Me da un poco igual Porque no voy a poder Encantar No voy a poder Utilizarlos a todos No voy a poder Utilizarlos a todos A ver Vamos a dejar entonces Esta misión Terminada por aquí Yo creo que el herrero No me va a dar nada ¿No? Solo oratorio ¿Vale? Pues entonces Lo dejamos por aquí Chau Si No es No es Chau No es Si No es No es ¡Gracias!